Reflexión al minuto. Hacemos tantas cosas, corremos, vamos y venimos, que a veces no nos damos cuenta y pasamos desapercibidas situaciones fundamentales. Y precisamente en estos días de guardar, precisamente cuando estamos celebrando nuestra Semana Santa, cuando pedimos corrección, resguardo, paz, cuando le pedimos a nuestros hijos que estén tranquilos, es cuando parece que todo se ve más agitado. Así que no, vamos a relajarnos, vamos a entregarnos al Señor y vamos a vivir esta Semana Santa o estos días mayores como se deben de vivir, con amor, con aprecio, con cariño y con felicidad. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Si Dios lo permite y tú quieres, nos saludamos prontamente, contigo amorosamente, Miguel Ángel Herrera. Gracias por ver el video.